Así es mí Vamos a darle a Perú Ahí está, querida Yo perdí el corazón Una tarde de cara Una tarde de aquellas Cuando el amor no se ama Yo siempre te recuerdo Que en mis noches de sueño Dormí entre mis brazos Acariciando el viento Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir Tu sestión y a tu cielo Porque me regalaste Poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento De haberte querido ¿Y qué será de mí? Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo Por no tener corazón Por no tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón ¿Y qué será de mí? Y hoy que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo Por no tener corazón Por no tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Así es Así es Si yo me acostumbré Y yo me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo La culpa me acostumbré La culpa me acostumbré Por no tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Por no tener corazón Yo me acostuma Yo me acostumbré